¡No, no, no, no! ¡Para, para, para! ¡No hagas clic ahí! ¡No, no, no, por favor! ¡No hagas clic ahí! ¡Para, para, 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 para! ¡Qué bueno! Porque lo que te voy a contar ahora va a cambiar el futuro de tu empresa. Hola, soy Francisca Mardones, creadora junto a mi padre de Timbres Programables Chile. Es una empresa que provee soluciones de automatización de timbres y alarmas para empresas, para colegios. Escuchamos que existía Chile Compra. No sabíamos de qué se trataba. Siempre lo escuchamos como algo lejano, como algo de empresas grandes. Logramos llegar a Chile Compra y ahí pasó algo que de verdad fue increíble. Porque de vender dos productos, empezamos a vender, a vender, a vender, a vender, a vender. Chile Compra te llegan los avisos a tu teléfono, todos los avisos de tus posibles compradores. Un 90% de todas nuestras ventas son por Chile Compra. En ningún momento no hubiésemos imaginado que esto de verdad iba a pasar. Si tu empresa es de las que hace las cosas bien, inscríbelas en Chile Proveedores y hazla crecer.